Estas navidades regala vídeos Disney. En cada clásico descubrirás diferentes valores que te harán recordar y disfrutar momentos inolvidables que ahora puedes compartir con tu familia. El mágico mundo de los sueños de Alicia en el país de las maravillas. El clásico más marchoso con más glamour y música a ritmo de jazz, los aristolatos. La ternura de Dumbo, el inolvidable elefante de grandes orejas que llegará a ser la estrella más famosa del circo. La amistad, el valor y el respeto por la vida de Todd y Toby. El Rey León, el clásico de Disney más espectacular de todos los tiempos. El número uno, ganador de dos Oscars, que sigue rugiendo con más fuerza que nunca convirtiéndose ya en el producto de entretenimiento más vendido en España. Ven con Disney al mágico mundo de los sueños y estas navidades regala vídeos Disney. Coleccionalos.